Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Cuándo el viento te llena? Como quieres una luz Una mano te vino Por su valor, su quienł Cuando el viento te llena Como quieres una luz Una mano te vino Por su valor, su quienł Y te dio con su amor Y te dio libertad Libertad, mi valor, libertad Por eso vas cantando al sol de nuevo en tu andar Y llevas la luz en tus ojos cantando el amor de tu fe Por eso vas cantando al sol de nuevo en tu andar Vas con tu sol, vas con tu luz, vas con tu fe en tu andar Por eso vas cantando al sol de nuevo en tu andar Y llevas la luz en tus ojos cantando el amor de tu fe Por eso vas cantando al sol de nuevo en tu andar Vas con tu sol, vas con tu luz, vas con tu fe en tu andar Junto a ti va tu corazón Junto a ti va tu corazón Junto a ti va tu corazón Junto a ti va con tu canción Junto a ti va tu corazón 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 Paz con tu sol, paz con su luz Paz con su fe, en tu casa 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 Paz con su fe, en tu casa